Yo Que pesar de aquel mal uniformado Te lo llaman guerrillero si lo hacía por el pueblo Ahora lo hace por dinero Sacrificando la vida de aquellos inocentes Como si fueran corderos Si te matas sin cesar y no creas que les da pesar Pues muy poco afortunado el que logra escapar Llegando a unas tierras donde no hay nada que sembrar Como nunca ha estudiado no lo dejan trabajar Pues a esa era en su tierra nunca le tocó robar Ella ni hablar porque te ha maquillado Para poder encagar En esta sociedad tienes que mendigar Acepto por medio de tu apariencia Para que te puedan aceptar Puta sociedad Puto presidente No se porque a el no le toca la muerte Y si a mi gente le toca vivir Debajo de un puente o maldición A ellos lo llaman indigentes Y los catalogan como los peores delincuentes Así es lo habitual Si nadie te ayuda para subsistir Pues toca delinquir Y si no dime como hago para no morir Vida Vida Muerte Ella abre la puerta Y no es que esté muerta Pero tiene aroma A vida inerte ¿Cuánto tienes papi? Tengo cinco lucas Se paga su falda Y su dedo a la buca Se siente muy sucia Y está muy cansada ¿Por qué? Le tocó en cuatro Otro nuevo caso Se mete un perigazo Para olvidar el mal rato Otro nuevo caso Se mete un perigazo Para olvidar el mal rato Para olvidar el mal rato Hemos caído En la mareza de mi tierra Colombiana Dueña del café Donde se cree en un dios Pero se perdió la fe Hemos caído En la mareza de mi tierra Colombiana Dueña del café Donde se cree en un dios Pero se perdió la fe Yo admití, admití Como te quedé, mencí Para todo aquello que viene en GF aquí Jotando, representando La lírica en la calle Para todo brujería Mi lírica sin detalle One, man, a boom, don Se graba el sardín De la lírica a la calle Los versos de un en sí Hemos caído En la mareza de mi tierra Colombiana Donde se cree en un dios Pero se perdió la fe Y yo representando Roma Representando el sonido del Javier Oye, ya tú sabes, men Oye, ya tú sabes Gracias por ver el video Gracias por ver el video.